Hola, soy Rocío La Casa, psicóloga, especializada en calma, claridad y confianza. Antes de empezar el vídeo, quiero comentarte que en nuestra web, en hermanoslacasa.com, tienes un entrenamiento gratuito específicamente diseñado para cada tipo de ansiedad. Y en este entrenamiento te voy a contar cosas que te van a interesar mucho. Por ejemplo, ¿por qué la sino un malentendido del sistema cuerpo-mente? También te voy a explicar cómo la ansiedad es igual que un truco de magia, muy convincente, pero que puedes desvelar para perderle el miedo. Y por último te voy a explicar paso a paso cómo elegir la mejor solución actual para tu caso personal, evitando así caer en terapias eternas y en tratamientos que te pueden hacer daño a largo plazo. Si quieres puedes verlo gratis en hermanoslacasa.com. Y ahora vamos a hablar de los síntomas de ansiedad. ¿Cómo reconocerlos? Porque cuando uno lleva un tiempo conviviendo con este sistema de alerta sobreactivado, es decir, con un estado que genera estos síntomas que llamamos de ansiedad, puede confundirse ante ciertas experiencias. Por ejemplo, imagínate que una persona se marea porque le ha bajado la tensión. Esto se puede quedar en un mareo del que se recupera simplemente permitiendo la autorregulación natural o puede convertirse en ansiedad. ¿Cómo? La persona ante esa sensación de mareo, de aturdimiento, de desequilibrio empieza a decirse que debe ser algo grave, que si va a ser un síntoma de un trastorno neurológico. Le da credibilidad a imágenes que aparecen de ella, de la persona tirada en el suelo con todo el mundo a su alrededor socorriéndola, empieza a decirse cosas como no, no puedo, no puedo, se tiene que ir ya. Entonces un síntoma físico lo convierte en ansiedad. Este mareo puede aparecer por algo exclusivamente corporal como calor, presión baja, anemia o también puede aparecer por una tensión interna mantenida. Lo importante es una vez aparece, ¿qué hago con ello? Así que recuerda que esto pasa a menudo. Muchas personas me dicen, por ejemplo, pues fui al médico porque tenía una presión en el pecho y me ha dicho que es ansiedad. Pero esto no es exactamente así. Esa persona podía tener un dolor en el pecho, una sensación de tensión por tensión muscular, cansancio y entonces empieza a pensar que puede ser algo grave, que tiene una patología cardíaca, que es señal de que algo va mal y empieza a perderse en esa película. Y ahí es cuando se convierte una tensión muscular en ansiedad. Se acuñó el término ansiedad para describir una serie de síntomas, de experiencias, de síndromes, de trastornos. Pero cuando nos decimos tengo ansiedad o esto es ansiedad, pues lo que estamos haciendo es poner una etiqueta a algo que es mucho más simple, a una sensación que genera un pensamiento. Y esto no es algo patológico. A veces sabemos de dónde vienen las sensaciones, esas sensaciones de tensión. Otras veces no. A veces significan algo, otras veces no. Por ejemplo, una persona puede sentirse como cansada y como con esa sensación como de inseguridad. Simplemente porque su sistema inmune está trabajando para protegerse de una potencial infección. Como todos los sistemas regulatorios del cuerpo, el endocrino, el nervioso, el inmune trabajan en equipo, pues puede estar generando ciertas sensaciones relacionadas con el sistema nervioso y se crea tensión. Al final la infección no da la cara, pero la persona dice porque tengo esta ansiedad y empieza a enredarse ahí. Y era simplemente el sistema inmune poniéndose en acción. Pero no empieza tengo ansiedad, como soy ansioso, que me pasa, alimentando el bucle y todo lo que gira en torno a la ansiedad y a la identidad del ansioso. Cuando era simplemente el cuerpo haciendo su trabajo sin más. Así que te animo a que dejes de usar para todo la palabra ansiedad cuando simplemente aparecen sensaciones corporales, más o menos incómodas, lo sé. O cuando aparece un estado de inseguridad, pero que puede ser por una experiencia antigua y es algo que no corresponde a la realidad. Puedes empezar a decirte estoy sintiendo esta sensación, tengo esta tensión, siento incomodidad o lo que sea. Luego mi cuerpo está trabajando y está generando un estado un poco incómodo. Pero vamos a ponernos un poco más creativos y dejar de utilizar ansiedad para todo. Pues ver el cambio. Tema aparte. Ante la duda que me preguntan muchas personas, en ocasiones sí, los síntomas de ansiedad pueden estar causados por un desorden fisiológico. Normalmente la persona que está viviendo un problema de ansiedad puede hacerse chequeos médicos por dos motivos. Primero, descartar esto, que haya un desorden fisiológico que genere los síntomas y se esté confundiendo. Y segundo, por si llevan tiempo tomando medicación, ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, ver si eso está dañando su organismo. Y con esto estoy totalmente de acuerdo. Mientras no se convierta en un hábito de seguridad. Cualquier persona que experimente síntomas de ansiedad es interesante que se haga un chequeo médico completo para descartar. Pero un chequeo médico, no tres chequeos cada mes o cada vez que aparece un síntoma. Este examen completo es importante porque efectivamente se ha encontrado que algunas personas diagnosticadas de un trastorno de ansiedad pueden tener una condición médica subyacente. Hipoglucemia, hipertiroidismo, infecciones en el oído, también temas relacionados con la nutrición, etcétera. No lo voy a enumerar todo aquí. Pero la mayoría de personas con síntomas de ansiedad y ataques de pánico no tienen ningún desorden a nivel físico. Por ejemplo, muchas personas se quejan por molestias relacionadas con el corazón, con la respiración y se preguntan si hay algo detrás. Pero ya se ha demostrado que las palpitaciones, las arritmias, los cambios bruscos en el ritmo cardíaco, también el respiratorio, son muy comunes en personas perfectamente sanas. Así que si realmente crees que puedes tener un desorden fisiológico, siempre existe la posibilidad. Te recomiendo que efectivamente encuentres un médico, si puedes ser especialista en medicina integrativa, que te dé confianza y le explicas tus síntomas. Si se diagnostica algo fisiológico, algo físico, pues sigues el tratamiento y te sigues centrando en tu psicología porque esto es sistémico. Si no tienes un diagnóstico, ningún problema físico, céntrate en tu psicología, en aplicar los conceptos e ideas que estás aprendiendo en tu día a día. Como te comentaba al inicio del vídeo, tenemos un entrenamiento preparado para ti en hermanoslacasa.com donde te voy a explicar estos y muchos otros malentendidos sobre la ansiedad y cómo dejar de alimentarla cuando no es necesario y cuando uno cree que está saliendo del problema y en realidad lo está profundizando. Te espero en hermanoslacasa.com. Muchas gracias.